ROCKY KRILLIN ¿Encontraste a KRILLIN? SI KRILLIN Primero Panga, después yo lo consiguió a KRILLIN Y ahora necesito encontrar a ROCKY 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 ¿Dónde está? Ayúdame yami, ayúdame SI, tremenda idea eh Entonces, si este video llega a 300.000 likes Y se suscriben más de 20.000 nuevos aventureros Vamos a ser el último youtuber que se ha encontrado gana Con Ami Rodríguez, Amara Kalinda, Sofía Castro y más invitados Me gusta Me parece buena idea Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer ese 24 horas Y creo que va a ser impresionante Así que ustedes tienen que... ¿Qué rayos sucede? What? Lanzaron algo pero no veo que lanzaron What? ¿Qué es usted de aquí? Bueno, luego de esa interrupción chicos Que creo que fue el estúpido de Nando para querer molestarme y interrumpir mi blog Voy a leer esto porque parece que es un papel con una nota Así que esto cada vez se pone más interesante Y creo que nadie se espera a este challenge que voy a hacer A ver, dice... A jugar las escondidas perrunas ¿Podrán encontrar a sus mascotas aventureras? Eso puede ser grave Eh... No creo que Nando se ponga a jugar con las mascotas Así que... Mejor voy y le voy a decir a los muchachos porque esto me preocupa ¡Hola wey! ¡Hola wey! ¡Hola wey! Chicos, tenemos una misión de rescate para el día de hoy ¿Cómo que rescate? What the fuck? Bueno, ¿y tú te traes balan o qué onda? No, miren chicos Recibí una bola de papeles que están aquí ¿En caso tengo que explicarles todo? ¿Verdad? Entonces... ¿Te lo estamparon en la cara? Me lo lanzaron Entonces yo dije... Aquí hay algo raro Y dice un mensaje raro Nando, léelo A ver... ¡Au! ¡Toma papá! Aventureros, prepárense para su aventura el día de hoy Cada uno tendrá que buscar una mascota aventurera Vasco, Platanito, Grilling y Rocky ¿Pero cómo es que Platanito y Platanito no está aquí? ¡Platanito! ¡Sátana! ¿No está? Dice... El último en encontrarla tendrá que pagar un mes de comida para todas las mascotas Uy, eso es bastante Sí, es mucho wey Sí, sí Y que Rocky come demasiado ¡Delicioso! ¿En serio wey? ¿Estás loco? O sea, un mes de comida a esos perros que comen demasiado, esos comen más que una vaca wey De verdad que yo no voy a perder aquí, eso sí se los puedo asegurar Dice... Hay al menos una mascota en cada casa aventurera Ajá O sea... Ajá, sí Sí, es verdad Yo quería quedarme viendo películas del lío Es maldito Jajaja Buena suerte Yuyan de la panda quiebra ¡Ah, fuiste tu weá! ¡Tú las que encuestraste! Uy, es una palabra universal que van a agregar en la Real Academia Española Oja, pero ¿dónde está mi platanito? ¡Aaah! Hay algo que no me gusta de este juego y es que... Platanito va a estar escondido en algún lugar y no voy a saber dónde Pero espero que la gente que hizo este video, la producción de este video, sepan... Dónde está el paradero de mi bebesito, por favor Hey, ¿saben qué? Tenemos que buscar a nuestras mascotas Además, como diría el ilustre Albert Einstein, mi querido amigo A caballo regalado nunca su rama endereza A caballo regalado no entran moscas Ni que nos bajen de chiquito Y entonces vamos a buscarlo Esto me parece extraño Que nos pongan a buscar las mascotas sin antes avisarnos Es un dilema que no podremos resolver Pero bueno, hay que resolver y encontrar a esas mascotas Porque las necesitamos, son nuestros mejores amigos ¿saben qué? Vamos nosotros a la casa de titanes, que queda más lejos Allá hay más posibilidades Debe estar Rocky y Trilligo Sí, sí Yo voy a buscar aquí Aquí me buscan No hay tiempo que perder Para ustedes la comida de pegros No, yo no Acompañense a casa crack Si tuviera que buscar a una de nuestras mascotas Rápidamente buscaría Platanito Porque creo que es el más indefenso Pero... Me voy por las posibilidades Vamos a casa de titanes, Nando y yo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás muchachos? Bien Estamos buscando a Trillín y a Rojo ¿Los has dicho? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Bueno, están en su puesto Allá, afuera No, pero ¿sabes dónde? Es que los escondieron ¿Dónde andan? No sé, de verdad que tengo rato que no los escucho ladrar Rato, rato ¿Y en el patio no estarán? Bueno, dale una guarida ¿Te pagaron por que dijeras eso? ¿Quién? ¿Quién me va a pagar? ¿De qué hablas? No sé, ¿dónde están? De verdad que tengo rato, rato, hace como 15 minutos Los escondieron, vamos a buscarlo ¿Sabes qué? Yo voy al piso de arriba Yo voy allá abajo Ah, estoy allá abajo Sí, vayan pues Vamos a buscar a la criatura ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, amigo? ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué? No, 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 en realidad no vine a preguntar quién se marcó ¿A qué viniste? Sabes, esta tarde estaba grabando un video Y entonces recibí una carta Y entonces me preguntaba Si has visto a Platanito Que es la mascota miturera O a Baco Que es la mascota colorida La verdad es Todo el día no he visto a ninguno, panda ¿Pero por qué les pasó algo alguno? Hay que buscarnos No, 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 tranquilo Tranquilízate Yo estoy tratando de mantener la calma Pero sí, no los veo y no... No sé dónde están Por eso vine a preguntarte Bueno, si quieres te ayudo a buscarlos, panda ¡Vamos! Sí, no, no, no Se supone que tengo que buscar al perrito yo Y bueno, si Marco se está ofreciendo Yo no voy a dejar pasar ese ofertón Solamente voy a decir que lo encontré yo solo Por supuesto que no Ok, chicos Voy a buscar aquí En esta pared No están No están por aquí No están por acá Por aquí no hay nadie No hay nadie No, no, por acá tampoco hay nadie Entonces voy para la sala Yola Aventuras A ver, por aquí en el... Nada Tampoco, tampoco No mueve aquí atrás Seguramente aquí atrás No, tampoco Por más que lo busqué No lo encontré Mishu, Mishu, Mishu Aparezcan Por aquí Por aquí patanito ¿No está por aquí? Bueno, voy para arriba Mientras tanto Por aquí Yami ¿Qué haces ahí? Ayúdame No estás ayudando ¿No quieres ganar, pues? Rocky Krillin 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 ¿Pero y el perro? Krillin Olvídate el pape, Grey No sé, ¿de qué hablas? No, güey, olvídalo O sea, yo busqué en la sala No está... Busqué en todas las puertas Todas las gabinetes Gabinetes ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien! ¿Será que yo lo... ¿Lo consiguió allá arriba? ¿Alguno de las pedras? No sé Vamos a seguir buscando Busqué en el fondo del océano Uy, aquí están las comidas De Krillin y de Rocky, eh Pero hay una vacía Y una llena No sé qué significará eso Tal vez está aquí La habitación de Yogi No mames, pero qué desastre es este La habitación de Yogi huele a rayos Yo no sé cómo él aún sigue con vida, eh Este ambiente está un poco tóxico, eh Huele a azufre Ay, huele horrible Yo no sé cómo Yogi puede vivir en esta inmundicia, eh Yo mejor me voy de aquí, eh Y no está Krillin Rocky, Krillin No, no hay nadie, eh ¿Nadie? ¿Estás en este basurero? ¿No? Bueno... ¡Adiós! A ver aquí Esta es la habitación de Lino Algunos centímetros más tarde No mames, el Lino nunca abre la puerta A ver aquí en la habitación De mis papás debería estar, eh ¡Hola! ¡Hola! ¡Dime! ¡André! ¡Hola! Papá, yo lo trolo, estoy buscando a Krillin o a Rocky ¿No los has visto en ningún lugar? Los estoy buscando y no los encuentro No, no los he visto y bueno Bueno, yo no sé dónde no está ¿Estás seguro? ¿No me estás mintiendo? No No ¿Y ese ruido? No sé, yo no lo oigo ¿Viene de aquí el ruido, eh? ¿Viene de aquí? Bueno, mira, a ver Pues no creo ¡Rocky! ¡Krillin! ¿Encontraste a Krillin? ¡Sí! ¡Krillin! ¡Ay! ¡Krillin! ¡Cuidado! ¡Krillin! ¡Eso! ¡Gané! ¡Eso, Krillin! ¡Te encontré! ¡Qué bueno! ¿Por qué lo estabas escondiendo? No, yo no estaba escondiendo a nadie Le estaba haciendo caricia, nada más ¡Sí! Logré encontrar a Krillin Y no voy a ser el que pague esa costosa cena, eh Imagínate Comprar comida para Rocky, Krillin, platanito y vaco, eh Quedaría en la panda quiebra ¡Krillin! ¡Eso! ¿Y sabes qué? Le voy a avisar a los aventureros que gané Pero qué fabulosa idea Hola papurris Acabo de descubrir al señor Krillin, eh El guardián del ejército La primera mascota Y por eso yo considero que he ganado esta competencia, eh Encontré al primogénito ¡Ah! ¿Pero qué se ganó? ¿Eso me darán mi premio? Pues gané que no tengo que gastar dinero en un paquete gigante de comida ¡Krillin! ¿Qué haces? ¡Dios mío, salte! ¡Fuera! ¡Me voy de aquí! ¡Krillin! ¡No! ¡Baco! ¡Platanito! ¡No puede ser! ¡Rayos! ¡He buscado por todos lados y no encuentro a ningún perrito! ¡Mmm! ¿Será que Marco sabe algo? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puedo con esto! ¡Estoy cansado! ¡Oye, Marco! ¿Has encontrado algo? ¡Aún no, panda! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Marco tampoco encuentra nada! ¡Platanito, Baco! ¡Tengo que encontrar uno! ¿Pero qué rayos es este desastre? ¿Qué ha pasado aquí en mi habitación? ¡Santa madre de Dios! ¡Miren esto! ¡No puede ser! Aquí como que alguien buscó a Baco, ¿eh? No sé. Yo no hice todo este desastre. ¿Y ese ruido? ¡Panda! ¡Ven, panda! ¿Y este desastre? Yo no sé quién buscó aquí a Baco, ¿eh? ¡Pero escuché un ruido, panda! ¡No lo escuchas! ¿Por qué se escuchan ruidos? Marco, mi instinto de panda me dice que el sonido no viene de aquí, sino... ¿Escuchas? ¡Viene de afuera! ¡Viene de allá abajo! ¡Vean! ¡De abajo! ¡De la sala! ¡Vamos! ¡Tal vez deberían correr! ¿De dónde viene ese ruido, panda? Espera, espera. Escucha bien. Creo que del cuarto de Chester. ¿Y por qué estaría allá? No lo sé. ¿El cuarto del payaso loco? Sí, vamos a ir. Chester, ¿tú estabas haciendo sonidos raros? Ese ruido de aleteo. ¿Qué? ¡Platanito! ¿Qué? ¿Lo tienes tú? ¡Ramos! ¿Y Baco? Ya va, un momento. Pensábamos que Baco había hecho el desastre en el cuarto de Marco. Ah, no sé, crack. Yo tengo a Platanito. Yo me encargué solamente de Platanito. ¡Ah! Ya veo. ¡Ven acá! ¡Te encontré! ¡No puedes ir! ¡Platanito! ¿Qué? ¡Tú estabas buscando a Platanito! ¡Panda! No, solamente a cualquier mascota. ¿Sabes qué? No voy a quedar en la panda quebra porque le voy a avisar a los muchachos que ya encontramos a Platanito. Y alárguense de mi cuarto. No, espérate. ¡Lárgate! No. Bueno, creo que soy uno de los ganadores. Espero no haber sido el último y que todos se avisen por el grupo cuando lo encuentren. Porque si no, eso va a ser trampa. Espero que, no sé, que Martiana pierda porque ella tiene mucho dinero. ¡Hola, muchachones! ¿Cómo están? Les cuento que por aquí ya tengo a Platanito. Así que suelten con ustedes, muchachos. ¡Que tengas buena suerte! ¡Páguense! Fue agresivo. ¡Ahora lárgate! ¿Saben qué? Me preocupa. No es solo el hecho de la competencia, sino que me da miedo, wey. Imaginar que Rocky está aquí o aquí. ¿Tú crees? No lo creo. Entonces, quiero encontrarlo rápido, wey. Ah, mira. ¿Qué es esto, wey? Se me había olvidado que lo había dejado acá. ¿Saben qué es esto? Esto es un traje de protección, wey. Un traje de bioseguridad. ¿Hay una explicación? No sé si saben, pero subí un video súper bonito en mi canal. Donde, bueno, como sabrán, Lila tiene Covid. Lila está enferma y está sola. Así que eso me cubrió la idea de ir a visitarla con mucha, mucha seguridad. Protegiéndome bien. Y estuve ayudándonos gratos allí con la casa. Hablamos mucho. Y al final de ese video, yo le dije a Lila. Oye, Lila, ¿quieres ser mi novio por 24 horas? Ve el link que está allá abajo en la descripción. No te pierdas ese momento tan bonito. Y cuando vayas a ver el video, mi canal comenta Nangromántico. Para saber que vienes de Yolaventura, crack. ¿Nando y aceptó ser tu novio por 24 horas? Qué buena pregunta. Pues, si quieren saber si me dijo que sí, si me dijo que no. Ve el link que está allá abajo en la descripción, crack. Te prometo que va a ser muy bonito, eh. Vamos a seguir buscando. Ok. ¿Es como buscar una aguja y no un pajar? Yami, dale a grabar y ayúdame. Que tengo que ganar esto. Hola, muchachones. ¿Cómo están? Les cuento que por aquí ya tengo a Platanito. Así que... Suelten como ustedes, muchachos. No. No. No, wey. Primero panga. Después Yolo consiguió a Krillin. Y ahora necesito encontrar a Rocky. ¡Rocky! ¡Rocky! ¿Dónde está? Ayúdame, Yami, ayúdame. Eso intento. Yolo encontró a Krillin. Eso significa que tengo muy poco tiempo para encontrar a otro pegro. No tiene que ser Rocky. Puede estar cualquiera. Pero necesito encontrar uno rápido. No puedo pagar esa comida durante un mes. Sí, claro que sí. Hola, muchachones. ¿Cómo están? Les cuento que por aquí ya tengo a Platanito. Suelten con ustedes, muchachos. Qué suerte tienen algunos. Bueno, Japón encontró a Platanito. Así que me alegro que esté bien. Pero hay que buscar a las demás mascotas. Yo voy a buscar por aquí abajo. No lo encuentro en ningún lado. Perritos. Perritos. ¿Están aquí? Perritos. Parece que no hay nadie por aquí. Vamos a correr arriba. Perritos. Perritos. ¿Dónde lo encuentro? Perritos. Vengan. Galletas. Hueso. Ok. Déjenme pensar. Perritos. Perritos. Perritos de la tercera edad. No. Ney. No hay nada. Nada en absoluto. Voy a ir aquí en los cuartos. Hola. ¿Vienen aquí? Jimmy J. ¿Qué? Señorita. Pásele. Pásele. Mira. ¿Tú no has visto algún perrito por el día de hoy? Aquí en la casa. Nada sospechoso aquí. No. Yo no he visto ningún perro. Y... ¿Qué? Ahí está Baco. Lo tenías escondido. Vaquita. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Vaquito. Hola. ¿Qué hace con Baco aquí? Es que... Poli me dijo que iba a grabar por aquí cerca. Entonces... Me lo dejó. Ah. Bueno. Yo me lo voy a llevar. Voy a dar una nota de voz. De que ya conseguí a Vaquito. Ok. Ya conseguí a Vaquito. Me lo voy a llevar conmigo. Y... Ya tengo. Está a punto ganado, mi amor. Qué bueno que te encontré. ¿Platanito? ¿Dónde lo buscaste? Manda. Mira. Yo encontré a Platanito. Lo tenía Chester guardado en su cuarto. No me engañas. Ese Chester es tramposo. ¡Tramposo! ¡Tramposo! Ah. Le encontraron a los pedros. Pero no está Gros. Yo no sé. Yo lo había dejado ahí. ¿Ahí? Sí. Pero no entiendo. No está. No. No tengo idea. Yo lo dejé ahí. ¿Quién llegó? Ah. Llegó Mariana. Llegaron otros ganadores. Sí. Creo que tienes razón. ¡Baco! ¡Encontré a Baco! Sí. ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo encontraste? Estaba con Guatan. ¿Perdí Rocky? Hola, mi nene. Hola. Hola. Mariana Houston. Tenemos un problema. Que no es pan del cúnico. Que no es pan del cúnico. Pero... No aparece Rocky. ¿Y quién tiene Rocky, pues? ¿Entonces? No sé. Pero eso significa una sola cosa. Me perdí. Y en ese momento... Nando sintió el verdadero tegrón. Es el terror en cuatro patas. ¡Ay, amigo! ¡Ja, ja! ¡Quedaste en la banda quiebra! Quiero decirte, Nando, que mi bebé tiene una alimentación bastante balanceada y exquisita. Así que... Voy a estar muy feliz de librarme de ese compromiso por un tiempo. Esto sí me hace feliz. Me tienes que pasar la lista de qué comen cada pegro y eso. Te toca, te toca. Le voy a decir a Poli qué es lo que come Vaquito. Pero seguramente ella también le da cosas deliciosas. Le voy a dar a Groja todito. No, no. Nada de eso. No. ¡Ay, Mari! ¡Mari con Rocky! ¡Rocky! ¿Dónde estaba? Estaba haciendo ejercicio. No me senté muy gordo. El gordillo con ustedes. ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Se lo llevó! Mari, ¿por qué te lo llevaste? ¿No supiste que había un reto aquí? No, es que es la hora de su ejercicio. Deberías de saber. Sí, debería trotar más. Está gordito. ¡Qué gordotanteo! ¿Pero sabes qué, Calamarco? Significa que le perdiste porque no pudiste encontrar a Rocky. Bueno, la verdad es que me parece bastante divertido este reto. Así que me gustaría que lo hiciéramos con youtubers. Es una excelente idea. ¡Sí! Tremenda idea, eh. Entonces, si este video llega a 300.000 likes y se suscriben más de 20.000 nuevos aventureros, vamos a ser el último youtuber que se ha encontrado gana con Ami Rodríguez, Amara que linda, Sofía Castro y más invitados. ¡Me gusta! Me parece buena idea, crack. ¡Qué buena idea! Bueno, chicos, ya saben, sigan a Krillin en su cuenta de Instagram. También sigan a Vaco en su cuenta de Instagram. Y a todas las mascotas aventureros que dejamos por aquí en el link de la descripción. Esto ha sido todo por hoy. No olviden que... ¡Aquí la diversión está en un solo guau! ¡Guau, guau! Así que solo te tienes que suscribir. ¡Activa la campanita y serás feliz! ¡Y quedaste en la Panda Quiebra! ¡Nos vemos mañana en una nueva aventura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!